... Nos hemos juntado aquí un grupo de personas saharauis y españolas realizando una acción pacífica para apoyar al pueblo saharaui y concretamente a Sultana. Los últimos acontecimientos ocurridos en el Sahara Occidental y con el fin del alto el fuego de Marruecos han hecho que las represarias en territorios ocupados aumenten donde Sultana Kayak ha sido atacada. Entonces nos hemos juntado aquí delante del Ministerio de Exteriores para hacer una acción pacífica en apoyo principalmente al pueblo saharaui y en segundo lugar a Sultana. Desde hace un tiempo España es responsable de lo que está sucediendo en los territorios ocupados así como los saharauis que están en la diáspora tanto en España como en los campamentos de personas refugiadas en Argelia y también queremos saber que España es responsable de esta situación y que no cumple con lo que dicen las últimas resoluciones lanzadas por Naciones Unidas. Entonces es una acción que hemos hecho a nivel pacífico para hacer visible toda esta situación y poner a España como responsable de esto y a Marruecos culpable.